Información en directo con Jacqueline Arce desde la Plaza de Armas de Lima porque hoy se ha realizado un homenaje como todos los años a Santa Rosa de Lima. Jacqueline, con los detalles. Muy buenas tardes. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, directo o en directo. Así es, en efecto, durante horas del mediodía aquí se ha estado desplazando la imagen de Santa Rosa de Lima en primer lugar luego de la misa que se desarrolló en la catedral, visitó Palacio de Gobierno en la que la presidenta Dina Boluarte cargó la imagen de la Santa Limeña y luego posterior a este homenaje que le rinde el Ejecutivo, pues la imagen de la patrona de las Américas y Filipinas estuvo en los exteriores del Palacio Municipal. Es ahí donde el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, brindó diferentes palabras, peticiones a la Santa Limeña pero también se refirió a un tema bastante importante porque al igual que señaló la presidenta de la República con el tema de estar a puertas del fenómeno del niño global, así mismo, por ejemplo, como el tema de la seguridad ciudadana que tiene preocupados a todos los ciudadanos, después el alcalde, el burgomaestre de Lima, se refirió a este denominado Plan Bukele que fue cambiado el nombre por el Plan Boluarte, esto dicho por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola. Vamos a ver qué es lo que ha opinado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien se refirió que tiene medidas que va a presentar prontamente. Escuchemos. Yo me he manifestado ya, hay siete propuestas que he hecho, las voy a hacer públicas en una conferencia de prensa. Son siete propuestas. Pero no es tanto el nombre del plan, hay que actuar. Gracias, por favor. Entonces, Andrea, han sido palabras del burgomaestre Rafael López Aliaga, él se refería a que próximamente va a convocar a una conferencia de prensa para conocer cuáles van a ser estas siete medidas que tienen que ver con materia de seguridad ciudadana. Posterior al homenaje que le rindió el Palacio Municipal, la Municipalidad de Lima, la imagen de la patrona de los enfermeros y enfermeras del país, también recibió los honores de la Policía Nacional. Tú puedes observar que aquí se ha instalado un estrado con el toldo de color rosado y también blanco. Aquí estuvo presente el comandante general de la Policía Nacional, el comandante Jorge Angulo. Se rindió los homenajes necesarios y posterior a eso la imagen continuó su desplazamiento. Y en estos momentos, pues, la imagen de la patrona también de la Policía Nacional se encuentra en el Girón Camaná, puede decirse que a la espalda del Palacio Municipal. Señalando ante ello, Andrea, también hay que recordar que al mediodía también se suspendió las actividades de la Santa Alimeña debido a un incendio que se había ocasionado en esta estructura. Podemos ver que pertenece o está al lado de la Plaza Mayor de Lima y justamente lo que nos indicaba el comandante del Cuerpo de Bomberos, Mario Casareto, es que el siniestro había iniciado en el ducto de una pollería, el cual ocasionó que exista una gran humadera que salió por la chimenea, ocasionando una humadera que cubrió por completo el cielo de la Plaza de Armas. El incendio felizmente se controló a los 30 minutos de haber iniciado y eso también gracias a, digamos, la disposición que se hace en el momento por parte de los efectivos policiales a fin de liberar las vías que estaban cerradas con estas rejas bastante características para que los bomberos, que en total fueron cinco unidades, puedan controlar este siniestro que, como reiteramos, había suspendido por lo menos media hora de la actividad que se tenía programado en cuanto a la procesión de la imagen de Santa Rosa de Lima. Nosotros, Andrea, vamos a continuar con esta información. De hecho, vamos a ir hasta la Basílica y Convento de Santa Rosa de Lima justamente para conocer cómo se viene desarrollando esta procesión en un día tan importante como este. Directo en directo, RPP Noticias. Bien, muchas gracias a Jacqueline Arce por la información. Estaremos pendientes entonces a sus futuras informaciones en el aniversario, ¿no? De la patrona de Lima, de Filipinas, de la policía, de las enfermeras. En realidad, instituciones y países del mundo entero quienes también tienen como patrona a la primera santa de América, Santa Rosa. Gracias.